Hola, soy el ángel de tus sueños. Sé un par de cosas acerca de dormir bien y te he visto dando vueltas en la cama pensando en cómo deshacerte de ese viejo y pesado colchón. Pero tirarlo en un callejón o estacionamiento, ¡qué pesadilla! Queda horrible y además es ilegal. Pero escucha, puedes reciclarlo gratis y volver a dormir bien. Y hasta te regalaré unos cuantos dulces sueños. Visita buybymatress.com para encontrar el punto de entrega más cercano.